Wow, pero qué rubia para más hermosa. Ese vestido y ese escote llevan directamente a la gloria. Me llamo Norma. ¿Y tú? Un gusto, señorita Norma. Mi nombre es Martín. Disculpe, ¿a dónde la llevo? No sé, solo quiero compañía. Varias lágrimas caían de su mejilla, pero no podía dejar de mirar por el retrovisor y decirme, qué hermosas panturrillas, aunque yo vi un poco más que eso. ¿No le molesta si nos quedamos aquí? No. Tengo fuego, ¿quieres? Sí. Al ver que le ofrecí fuego y no sabía por qué me temblaba la mano, ya presentía lo que iba a pasar. ¿Sabes? Si quieres decirme algo, solo hazlo. La mayoría de personas me cuentan sus secretos, sus problemas, porque saben que no me van a volver a ver y le da confianza para hacerlo. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Que mi novio me engañó? ¿Por eso lloras? Sí. Lloro por ese tipo, que cree que José Rico puede venir a mí a engañarme. Amor, ¿qué haces acá? Un pequeño detalle para la princesa de mi vida. Unos chocolatitos para endulzarte. Amor, gracias. No te hubieras molestado. No, ¿cómo así mi amor? Si tú eres el centro de mi vida. Recuerdo que hace poco me dijiste que querías un carro, que querías movilizarte y todo. Así que me tomé el atrevimiento de comprarte una camioneta. Ay, no. Sí, ahora vas a poder ir a donde tú quieras. No, amor. Te pasaste. Gracias. Y eso no es todo, preciosa. ¿Recuerdas que hoy tenemos una reunión, cierto? Sí. Pero voy a estar ocupado toda la tarde. Te vendría a ver a las 8 aproximadamente. Así que hazme el favor de tú misma ir a comprarte tu outfit. ¿Sí? Quiero que seas preciosa. Gracias. Reje como siempre, ¿ya? Nos vemos de aquí. Nos vemos. ¿Vale? Te dejo. Mire, con todo respeto. Usted no debe llorar por amor. Lo que tiene que usted hacer es levantarse. Y cuente con un servidor si lo que quiere es vengarte. ¿Ahora dónde la llevo? Valdré a la esquina. Vamos a mi casa. Tomamos un par de tequilas y... Vemos lo que pasa. Me parece bien. En ese momento, ya le estaba haciendo efecto el cigarrillo. Me sonreía mirando al espejo y se sentaba de lado. Y yo estaba todo idiotizado. Con el espejo empañado. Yo siempre he querido tener un bar que llene toda la pared. Así de madera bonita. Adelante. Pasa. Ponte cómodo. Gracias. ¿Me esperas un ratito? Sí. Están bonitos tus vasos. Brindemos por lo de hoy, por lo que pasó y por lo que puede pasar. Así debe ser. Salud. Bueno. Tienes una casa... ¿Para qué escribirle lo que hicimos? Basta con resumirle que le besé hasta la sombra. Y un poco más. Qué hermosa vista. ¿Todo bien? Sí. No deberíamos de sentirnos solos. Ni sufrir por lo mismo. Mi mujer y mi trabajo me jugaron en contra. Me he puesto a pensar y... Cómo las dos clases sociales sufrimos igual, ¿no? Ustedes sufren en una casa de lujo. Y yo en una casa humilde. Me parece que nadie debería de sufrir. Y tenerlo todo a la vez, ¿no? Sí. Qué bonitas palabras. Mira. Me acaban de decir que está en un restaurante. Vamos. Acompáñame. No quiero que me veas sola. No, ¿cómo crees? ¿Voy a ir así? No. Yo tengo una ropa para ti. Se la iba a regalar a él, pero yo creo que a ti te quedaría mejor. ¿Sí? Sí. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Me voy a encontrar ahí. ¿Sí? No, no. Passion dice. Si, no, no. No, 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 no. Por favor sage, no. No los veo por ningún lado Allá están Entramos Y precisamente Él abrazaba a una chica Ahí fue cuando entendí lo que decían Que es grande el destino Y esta ciudad es chica Ella era mi mujer ¿Qué tienes? Ese destino La chica con la que está tu esposo Es mi esposa ¿Qué? Estaba en la casa de mi mamá Estaba enferma Y la compró a mi mamá Si quieres llámala y pregúntale Ella me lo compraba Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se van al mismo restaurante Y la rubia Para el taxi Siempre a las seis En el mismo lugar Ellos juegan a el Charge Desde aquella noche Y la avión Y la camiones S power De la cabeza Estaba a la cara Y el centro Y el en ko怎麼 ¡Gracias!